De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y divise tu rancho a orillas del camino A donde los jazmines tejieron un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Veino mi serenata la cresta del sauzal Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Veino mi serenata la cresta del sauzal Tu amor es un estrés con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mi grillos es tan enamorado Que llora mi guitarra sollozo del sauzal El tintinear de escuelas del río allá en el vado Una noche serena prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto a orillas del sauzal Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto a orillas del sauzal Tu amor es una estreza con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos mi luna cautiva que me besa y se va